Lo Nuevo Nuevo Cuando iba por el zoológico, oigan lo que me pasó Iba caminando por aquí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mi me quería llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Cumbia, cumbia sabrosa Yo quiero contar de todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por aquí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Suave, suave, suave ¡Y vaya un saludo para la gente de Yucatán! ¡Muévale! ¡Muévale! ¡Y creo que mejor me voy! ¡Sí me voy! ¡Para Yucatán! ¡Ey, ey!